Jesús mi salvador, será posible que se avergüence algún mortal de ti. Apurio propio, tal el rico y pobre, y por siempre separa lo de mí. Avergonzarme de Jesús más pronto, denunciaría el firmo vento el sol. Antes de avergonzar a la mañana del fresco puro, nítido arregón. Antes de avergonzar a la mañana del fresco puro, nítido arregón. Avergonzarme de querido amigo, mi apoyo, mi esperanza y mi socén. No mi vergüenza, aunque le ame tanto, ay, no le amo aún bastante bien. No mi vergüenza, aunque le ame tanto, ay, no le amo aún bastante bien. Avergonzarme de Jesús y cuando no tenga culpa alguna por lavar. Ni bienes por pedir, ni miedo oculto, ni lágrimas, ni un alma por salvar. Ni bienes por pedir, ni miedo oculto, ni lágrimas, ni un alma por salvar. Hasta entonces mi orgullo es confesarte, para salvarme solo espero en ti. Y mi gloria será que Jesucristo no sea vergüenza, enoja más de mí. Y mi gloria será que Jesucristo no sea vergüenza, enoja más de mí.